Vamos ahora con los deportes, por supuesto, que no pueden faltar. Bienvenido, Facu. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Día histórico ayer para el deporte peruano. ¿Por qué? Porque se sumó la segunda medalla de oro. En este caso, este señor Hugo Ruiz, segunda medalla de oro para la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Modalidad ciclismo de pista hominum. Ahora, ¿qué es el hominum? Es un ciclismo de pista donde consta de cuatro etapas. La primera a tiempo, la segunda eliminación, scratch en este caso, eliminación y después la competencia por puntos. Acá tenemos finalmente cómo quedó la tabla de posiciones, sobre todo con un peruano en lo más alto. Vamos a ver para que podamos ver el puntaje final. Hugo Néstor Emiliano Ruiz es el representante nacional, 125 puntos, el mejor de los Juegos Panamericanos. Segundo aparece el mexicano Ricardo Peña Salas con 124, tan solo un punto de diferencia. Y tercero aparece Jacob Thomas Descartes, un chileno. Así que acá están los puntajes. Como decimos, es histórico. No solamente porque es la segunda medalla de oro para la delegación peruana en los Panamericanos, sino también porque es la primera vez en la historia que se consigue una medalla en esta disciplina. En el ciclismo, que además Hugo Ruiz ya está clasificado para los próximos Juegos, en este caso, Olímpicos de París. Así que es histórico y es una demostración más para que se le dé la importancia necesaria a este tipo de deportes. Que no son muy populares, que no tienen un arraigo muy importante con la gente, pero que sin dudas nos vienen dando muchas alegrías. Bien por ellos, caray, que no todo es fútbol, que estos muchachos y muchachas hacen un trabajo silencioso y hay que reconocerlo, Facu. Sí, hay que reconocerlo. Ayer, por ejemplo, Cristian Pacheco en su llegada al país decía, esperan a que me viniera a ver a nadie. Así es. No fue nadie. Nadie. Eso es un golpe, no solamente para la política, porque muchas veces la política es oportunista, la política se cuelga de los éxitos porque el deporte tiene no solamente mucho riesgo, sino que es una de las formas más importantes de conectar con la gente, sino también para nosotros, para los medios de comunicación. Demos la importancia, le demos la importancia que necesitan estos deportistas. Nos traen medallas, traen alegrías y son una fuente inagotable de éxitos. Ahora, hay que darle la importancia que se merecen, no solamente el fútbol, no solamente el gole, no vayamos con los deportes populares, nosotros también tenemos que abarcar este tipo de deportes que no son los que más luces traen, no son los que más ingresos traen, pero que sin duda con la fuerza y el esfuerzo de los deportistas vienen consiguiendo logros importantísimos. Pero hasta el momento está, décimo primero en la tabla, dos medallas de oro. Una fue de Cristian Pacheco, recordemos, y esta la segunda de Hugo Ruiz. Hay posibilidad de medalla también en surf, porque hay varios representantes. Está Piccolo Clemente, está Bania Torres, que son quizás los más importantes, pero Perú también accedió a la siguiente fase en surf y ahora se va a disputar. Más tarde, tipo 9, 10 de la tarde, comienzan las modalidades de surf. Así que, todos los éxitos para Hugo Ruiz que representen alto al Perú. Muy bien, clarísimo. Entonces, se acumulan medallas. ¿Qué más tienes, Facu? Se acumulan medallas y es muy importante, pero sin dudas, Carlos, ayer también comenzaron las semifinales del futsal y fueron dos partidazos. Primero, la victoria de Pantahualon sobre Afarrima, que después el triunfo de la U contra Hermanos Rey. Vamos a repasar. Lo mejor de las semifinales del futsal son partidos de ida y vuelta. Y atención, porque miren este compromiso y miren cómo triangulaba Pantahualon en salida, error y equivocación del fondo rosado. Y aprovechaba muy bien de esta manera, miren el golazo y después cómo le pega a Alexandro Magno. Ahí estaba el primero y después, esta jugada preparada de Pantahualon, doble toque y está, verá. Ahora, quien con un toque sutil de derecha marca el empate del equipo rosado. Jugada preparada y después, con mucha sutileza y eficacia, Tabera marca el 1-1. Este es un golazo en contra, pero finalmente es el 2-1 por parte de Pantahualon. Golazo en contra en sí de Eduardo Millares, pero miren cómo le encuentra la pelota y la clava en un ángulo el jugador de Afarrima. Aquí después, el tercero de Pantahualon es Obra, ahí tenemos el golazo de Jordi Rivera. De esta manera, Pantahualon metía el tercero y se aseguraba la diferencia de cara a las semifinales de vuelta. Y ahora vamos con el duelo entre Universitario y Hermanos Rey. Recordemos, Carlos, que la final del año pasado fue entre Pantahualon y Universitario. Los equipos más regulares del campeonato y los equipos que esperan repetir justamente la final del año pasado. Comenzaba adelante un universitario con este gol. Jugada preparada y después, abajo del arco, se marcaba el primero para la U. El segundo también es un golazo y puro olfato goleador de Franco Collán. Aquí está la jugada y después, miren cómo Gambetea y Collán de taco marca el segundo. Golazo de la U para poner el 2 a 0 del equipo Granate. Sin embargo, llegaría este tanto por parte de Hermanos Rey. El gol de Jair Amiquero. Acá tenemos la jugada individual y después el remate. No puede hacer nada el arquero, pero la U tendría uno más. Jugada individual, llegan hasta el fondo y después, miren esta acción. Y miren con qué tranquilidad y con qué sutileza. Agarra la pelota, en este caso, y se marca el cuarto gol. Ahí está. La U que marcaba uno más. Y después, finalmente, llegaría esta acción. Este golazo tremendo por el zapatazo desde afuera del área que marca Ruiz. Para marcar el segundo de Hermanos Rey. De esta manera, fueron las imágenes de Ida del Futsal Pro. Si tenemos, vamos a ver, porque el jueves se juega la vuelta. Y vamos a ver en qué horarios. Atención, jueves 26 de octubre, 7 de la noche, Pantahualon contra AFA Rimac. Y después, el plato de fondo del partido de fondo es Universitario de Deportes ante Hermanos Rey. Esas fueron las semifinales del futsal. Pero, Carlos, si estás cansado de que te spoilean los estrenos de tus series favoritas, acá te damos la solución. Pide la nueva fibra Movistar, que viene con todo. En especial, Movistar TV, que trae sin costo adicional Disney Plus y Star Plus totalmente gratis. Pídela hoy mismo llamando al 0800 11 800 o en movistar.com.pe. Movistar, con todo. La última, Carlos. Atención, porque más tarde, 12 del mediodía, hay conferencia de prensa de Juan Carlos Zoblitas. Vamos a estar ahí y vamos a ver qué es lo que dice justamente Juan Carlos Zoblitas en relación a la selección peruana de fútbol. Importante esa conferencia y también importante el Chancas Alianza Universidad. No quiero que se me pase, Facu, en vivo este viernes 27 de octubre. Es un partidazo. Se juega la vuelta en el estadio de los Chancas, en Andahuayla precisamente. Vamos a ver, porque es viernes 3 de la tarde. Se define al segundo ascenso de la Liga 2 de cara a la Liga 1 2024. En Andahuayla y en Huánuco no pueden más con la tensión. Están viviendo estos partidos con muchísima intensidad. Es el segundo ascenso de la Liga 2, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Gracias por su puesto, Facu, por la información deportiva. Abrazo grande.